La repentina muerte del productor de Televisa, Nicandro Díaz, sacudió el mundo del espectáculo mexicano. Tras la confirmación del trágico suceso, numerosos famosos mexicanos ofrecieron entrevistas para expresar su conmoción por la pérdida del creativo de Televisa. En el programa Sale el Sol, se vivió un momento incómodo en vivo protagonizado por el actor Eduardo Yañez al enterarse de que sería entrevistado por Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado. Sin importarle que estuvieran en plena transmisión en vivo, Yañez mostró su molestia al saber que hablaría con Alvarado. Durante la emisión matutina de Sale el Sol, Ana María Alvarado y Joana Vega Viestro realizaron una llamada en vivo con el actor Eduardo Yañez, quien fue protagonista de Golpe de Suerte, la última telenovela producida por Díaz en Televisa. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando Yañez cuestionó con quien estaba hablando y expresó su sorpresa al dirigirse a Alvarado. En un principio, se escucha a Eduardo Yañez confundido al no saber con quien está hablando durante el enlace en vivo. Luego de que Joana Vega Viestro confirmara que la llamada era con ella y su compañera Ana María, Yañez expresó su extrañeza hacia Alvarado. —Me parece muy raro, Ana María, tan mal que te caigo y ahora para este asunto quieras hablar conmigo —dijo Yañez. —No sé de dónde saques eso porque dices que te caigo mal —respondió ella. Sin embargo, el actor la interrumpió para decirle no, no, si sabes, pero hablemos de lo importante, refiriéndose a la muerte de su amigo, el productor Nicandro Díaz a lo que Ana María respondió que era eso para lo que en realidad le hablaban. Durante la entrevista, Yañez se mostró escueto en sus respuestas ante las preguntas de las conductoras, incluso prefiriendo no responder cómo se despediría de Díaz. Finalmente, Ana María Alvarado explicó que Yañez probablemente estaba alterado por la muerte de Nicandro Díaz, y se ofreció a aclarar el malentendido en otro momento. —Ay bueno, andaba alteradón, luego hablaremos de esa otra situación en este momento realmente sólo se le hablaba para la situación de Nicandro pero cuando quiera y con todo gusto aclaramos la situación de porque piensa que me cae muy mal. Por su parte, Johanna Vega Viestro trató de suavizar la situación, agradeciendo a Yañez por su tiempo y atribuyendo el incidente a la sorpresa y la conmoción causadas por la noticia del fallecimiento de Díaz. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.